Música Viene bajo tu vestido, viene escondidito mi beso maldito Mariposa que a la alba de regreso a casa quedaban contigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que nos deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tiene ahora en tu rito el ritmo del tango que siempre bailaba Yo tengo aquí dentro de un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hay amigo Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una varola que se tiende al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal porque vivo tu destino Tengo bajo de mi almohada tu fotografía de aquella mañana Seré el sabor de mi almohada que siempre te amaba Yo tengo ahí hasta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hay amigo Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una varola que se tiende al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré este lunar que adorna tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las diez, alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz de aviso en el tren, un pretendimiento que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Porque vivo en tu destino Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal de arriba arriba a bailar a bailar del otro lado de la cámara que bueno va y seguimos, seguimos te llevas mi vida la nueva luna y me dices que ya ha llegado el final que ha dejado de amarme que no puedes quedarte ni un momento más y me duele saber que te voy a perder porque yo a ti te amo por lo que ahora veo nada puedo hacer no te supe hacer feliz y es algo que me duele más que el corazón tú eres todo pero si te vas te llevas la ilusión la ilusión que solo contigo logro despertar te llevas mi vida mi amor mi amor si te vas me duele me duele me duele me duele me duele la ilusión la ilusión la ilusión me duele me duele me duele pero si te vas pero si te vas te llevas te llevas la ilusión que solo contigo logro despertar te llevas te llevas mi vida mi amor si te vas mi amor esto los reyes del cuarteto ya apareciste tú quiero palmas del otro lado palmas 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 arriba 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 eso bailaba arriba ahí va ahí va ahí va cansado de cosas del amor no quiero más pensar en vos tampoco quería verte a ti te viste imaginártelo pero no pude resistir tu mirar con disilusión hoy que viene junto a mi ya quiero tu calor y apareciste tú apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mi para que crezca conmigo en la ilusión y apareciste tú apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mi para que crezca conmigo en la ilusión y apareciste tú y seguimos bailando arriba quiero palmas 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 para que crezca conmigo en la ilusión y ahora y ahora en la ilusión y apareciste tú y apareciste tú y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mi para que crezca conmigo en la ilusión y apareciste tú apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mi para que crezca conmigo en la ilusión y apareciste tú y esta con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mi para que crezca conmigo en la ilusión y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte yơ para que crezca conmigo en la ilusión y eso Yahoo! Y aparece el teto ¡Chau! ¡Chau!